Y la hermosa voz de la cantautora Gaby Moreno en nuestros estudios el día de hoy se va a presentar en un evento gratuito, no se lo puede perder al volver. Gaby, aquí esperamos los chilaquiles, espero que me estés escuchando, todas tenemos hambre. Le damos la bienvenida a Gaby Moreno, ganadora del Latin Grammy, nominada al Grammy americano, una gran cantautora, que se oiga el aplauso. Nos encanta tenerte aquí Gaby, celebrando tu nuevo disco Ilusión. Así es. Que tienes colaboraciones de composiciones con Tommy Torres. Sí, de hecho el sencillo que he estado promocionando que se llama Estaré, que es la canción que les voy a cantar hoy, la compuse con Tommy Torres. Y has estado de gira, por si ustedes no lo saben, esta voz es tan privilegiada, bueno fue Elena O'Veater en la película, ¿no? En la serie de televisión, sí, de Disney. Sí, y también ustedes la conocen también por ese dúo famosísimo que hiciste de fueste tú, con tu compatriota Ricardo Orjona. Así es. Y el sábado va a estar. El sábado tengo un concierto muy especial aquí en Los Ángeles, en el Grand Performances, en la Plaza California, en el Downtown LA. Es un concierto gratuito, abierto a todas las edades, así que ahí los esperamos, va a estar muy bonito. Sí, 350 Sur Grand Avenue, además vas a estar tocando con Caloncho. Sí, Caloncho va a tocar, viene desde Guadalajara, con toda su banda, y él abre el concierto a las 8 de la noche, y luego yo toco a las 9, y bueno, ahí los esperamos. Y es gratis, pero ahora nos trae una probadita para que a usted le den ganas de ir, mire nada más, Gaby Moreno. Gracias. Esto es Estaré. Si gana el miedo Y no ves la salida Solo por un momento Y piensa en mí Piensa en mí En tu claridad En tu claridad En tu oscuridad Que yo siempre estaré para ti Para hacerte reír Para llorar junto a ti Oh, 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 oh Que yo siempre Estaré Eso, estaré Es el tema de Gaby Moreno No se la pierda como parte de Grand Performances En el centro de Los Ángeles Este sábado, gracias Gaby por venir A primera hora